No, tres por persona. Aquí estamos en la pequeña Habana de Miami. La tierra de Celia Cruz. Y aquí están estos coches muy hermosos que son clásicos. Miren qué bonitos están. La pequeña Habana, el Liro Habana, el gallito clásico. Miren, el cigarro. Clásico. Clásico, Liro Habana. Ahí está. Y aquí está atrás una fotografía de la bella Habana.